Ay, MSI. Justo cuando digo que no quiero gastar más dinero, vienen y me sueltan esto. Y lo peor de todo es que no me lo puedo quedar. Que hay que sortearlo, dice. ¿Y cuál es el producto estrella? Te estarás preguntando. Pues tiene nombre propio y es el GK71 Sonic, el teclado tope de gama que ha lanzado recientemente MSI. Y no te confundas, no es un teclado cualquiera, está compitiendo en la liga más top que hay ahora mismo en el mercado. ¿Y qué tiene de especial este teclado? Te estarás preguntando. Pues trae de todo, trae switches propios de la marca, un tacto bastante fino, está muy bien terminado, trae bastantes opciones de personalización y además te regalan un reposamuñecas. También incluida en el sorteo. Sí, no, no me lo puedo quedar. En la descripción del vídeo están las condiciones del sorteo. Y ya que te he hecho spoiler en los rasgos más generales, vamos a verlo al detalle. Nada más abrir la caja nos encontramos con el teclado en un plástico protector, manual y cosas que nunca vemos. Y más abajo un remodor de keycaps y el reposamuñecas del que estábamos hablando, que sinceramente se nota bastante bien terminado y se siente muy bien. Este teclado no es inalámbrico, con lo cual vamos a encontrarnos evidentemente con un cable USB 2.0, que tiene un largo de 1.8 metros. El teclado está compuesto básicamente por dos componentes, plástico ABS y en la parte de arriba una aleación de aluminio, con lo cual vamos a ganar en durabilidad y resistencia, sin tampoco comprometer lo que es el tema del peso. En la parte baja nos vamos a encontrar con un diseño NX, que también va a juego con el reposamuñecas, almohadillas antidealizantes y unas pestañas para elevar el teclado. Internamente MSI ha decidido utilizar switches propios, los cuales ha denominado MSI Sonic y son de tipo RED. Ya yéndonos a detalles más específicos, estos switches actúan a una fuerza de 35 gramos y tienen un punto de actuación de 1.9 milímetros. Esto es un recorrido bastante corto, con lo cual si ya te estás imaginando cómo va el tema, sí, es un teclado bastante rápido. Para jugadores definitivamente es una ventaja y es un punto muy a favor de este teclado y ya que la forma de las keycaps es un poco ovalada, tampoco vamos a presionar accidentalmente las teclas. También es verdad que MSI ha implementado en este teclado una tecnología la cual nos permite que podamos pulsar hasta 6 teclas al simultáneo. MSI nos indica que con sus switches tenemos hasta 70 millones de pulsaciones, un estándar que se está viendo actualmente con los teclados de gamas más altas. Bueno, de gamas más altas, no, la gama más alta de teclados actualmente es la que está disponiendo de este tipo de cifras. Por otra parte tenemos en la parte superior derecha una botonera multimedia dedicada para los botones de adelantar o retroceder, para pulsar play o pausa y un dial con un botón para mutear el sonido o subir y bajar el volumen. Y quiero detenerme aquí porque este es precisamente el único detalle que he notado que no está del todo bien en este teclado y es precisamente el dial del volumen. Y es que cuando giramos el dial vemos que se pone en distintas posiciones lo que es el símbolo del mute. Este es un pequeño error que han cometido los de MSI que seguro en un futuro lo corrigen y básicamente altera un poco la estética del teclado. Tema dimensiones lo has estado viendo a lo largo de este vídeo. Es un teclado full size que está bastante bien terminado y con muy buena iluminación RGB. Sus dimensiones te las dejo aquí en pantalla así como su grosor y su peso. En cuanto a sonido te voy a dejar un test donde vas a poder apreciar al detalle el sonido de estos switches de MSI. ¡Suscríbete! 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 Con la iluminación, atajos y macros puedes jugar al completo con estos parámetros, instalando MSI Center o con las teclas Función puedes guardar hasta 3 perfiles y Mystic Light para modificar a tu antojo la iluminación. Que por cierto al conectar el teclado por primera vez en mi ordenador se me desplegó un mensaje de MSI para descargar estas aplicaciones de las que te estoy hablando. Puede ser a lo mejor porque tengo un portátil de MSI o simplemente lo implementa por defecto, cosa que de una u otra manera está muy bien. Finalmente vamos a hablar de precios y es que por ejemplo en PC Componentes podemos encontrar este teclado por solo 98€. Podría parecer una exageración pero en realidad con la gama en la que está compitiendo este teclado de MSI podríamos decir que está incluso por debajo de los estándares. Estamos hablando de lo mejor de lo mejor. Yo personalmente y lo he dicho con otros teclados no pagaría un precio de más de 100€ por un teclado. Sin embargo estamos hablando que estamos justo en el umbral por un teclado full size, tope de gama, muy bien terminado, no es pesado, tiene una excelente iluminación RGB y además es que tenemos unas excelentes switches, unas excelentes kick ups y la verdad es que de dimensiones es lo que es, es un teclado full size, está súper bien y yo personalmente me quedé encantado. Único detalle que yo cambiaría, la perilla. Por último recuerda que estamos sorteando este pedazo de teclado y si quieres participar, tengas TOC o no al dial, puedes hacerlo en la descripción del vídeo, allí tienes todas las bases para concursar en el sorteo. Y parece que estamos llegando ya al final del vídeo, muchas gracias por llegar hasta aquí y recuerda seguirnos en nuestras redes. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Un sorteo dice, y yo que... Joder, quería quedarme con este teclado. Pronto.